Buenas tardes señor gobernador, buenas tardes señor presidente municipal, buenas tardes colegas, buenas tardes a todos. Primeramente, es un gusto y un gran honor ser el portavoz de los empresarios turísticos de esta zona. Sin duda el gobernador Ángel Aguirre Rivero ha sido desde el primer día de su gestión el mejor promotor turístico de nuestro bello estado y en especial del puerto de Acapulco. Playa Tamarindos ha servido como escenario de varios eventos culturales y recreativos como son el festival Acuérdate de Acapulco en su primera edición y en su segunda. Los conciertos de Luis Ligandé, Café Tacuba, Espinosa Paz, entre otros. El show de los aviones 2011, los fuegos pirotécnicos del fin de año y el primer festival de globos aerostáticos. Y lo seguirá siendo con los eventos programados para este último trimestre del año. Como lo es el histórico concierto que brindará el tenor Plácido Domingo. La iniciativa privada reconoce los grandes esfuerzos que el gobernador del estado hace por realizar todos esos eventos. Y agradecemos aún más las noticias positivas que se generan de nuestro puerto de Acapulco. Hablando de grandes noticias, hoy tenemos que celebrar con nuestro gobernador algo como es la remodelación del primer tramo de la costera. Restaurantes y demás prestadores de servicios turísticos de esta zona, tenemos una nueva cara para mostrarles a nuestros turistas. Ya que para Acapulco tradicional recupera infraestructura de primer nivel. Porque queremos estar a la par de los mejores destinos turísticos de México y del mundo. Trabajando junto en la iniciativa privada y el gobierno del estado, saldremos adelante. Gracias. Gracias.